Una noche de muchos colores, de mucha emoción, pero de mucha inteligencia también. Mercedes-Benz se enorgullece presentar una obra maestra de la inteligencia que envuelve emoción, innovación y mucho color. Desde el Club de los Lagartos, en Bogotá, Mercedes-Benz presenta en Colombia el lanzamiento más importante de la marca, el nuevo Clase E, la décima generación del ícono que llega a Colombia presentando las nuevas curiosidades de tecnología y diseño. Hola a todos, yo soy Laura Tom, embajadora de Mercedes-Benz. Qué rico que nos puedan acompañar aquí en este gran lanzamiento de la nueva Clase E, les va a encantar. Les mando un beso muy, muy grande. Mercedes-Benz está consolidándose como el líder absoluto en el segmento de lujo a nivel mundial. Hoy celebramos con este vehículo el lanzamiento de la décima generación de esta Clase E, que es el modelo posiblemente más emblemático para Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz clásico siempre ha sido un Clase E. De esta línea de vehículos, en el acumulado de la historia se han vendido más de 13 millones de vehículos desde 1953. Encarna como ninguna otra berlina de gama alta, estilo moderno y deportividad refinada. 64 colores en el interior, polvo de estrellas con las luces de Intelligent Light System mejorados. O sea, tengo millones de motivos para decirles por qué aprovechar y por qué es tan importante para nosotros la Clase E y ese momento acá. Un motor turbo, caja 9 cambios, todos los highlights exteriores, interiores que se puede imaginar. Y además, nosotros también tenemos un sistema de Dreamcars en donde se puede configurar y hacer el carro de nuestro sueño. Bueno, el día de hoy es uno de los días más esperados para los clientes de Mercedes-Benz porque hoy vamos a ver una nueva Clase E. Esto hace mucho tiempo no pasaba porque, como ustedes saben, la Clase E es muy antigua. Es como la típica parte de Mercedes-Benz que le encantan a los papás, a los abuelitos. Y ahora lo que Mercedes-Benz está tratando de hacer es volverlo un poco más moderno, modernizarnos y traer a todos a este nuevo mercado. Por eso también estamos tratando de que muchas personas como tú, como las personas jóvenes, vengan y conozcan la nueva clase. Está increíble. Estar en un Mercedes es comodidad, confort, desempeño. Carlos, es un fiel cliente de esta marca. Cuéntanos la experiencia de tener este tipo de autos. Tienes toda la razón. Es fantástico tener un Mercedes. El placer de manejar un carro de última tecnología te da todas las ayudas. Es salir a la carretera y solamente disfrutar. Aquí este es un carro para que tú lo manejes, para que tú lo sientas. Estás ahí sentada en el puesto de copiloto y te lo juro que si pudiéramos tener la oportunidad de salir, tendrías el paseo de tu vida. Que tiene en este momento unas características tecnológicas fantásticas. Tenemos una caja de 9 velocidades, tenemos un motor de 186 caballos, que para este carro es un motor fantástico. O sea, andas en carretera, en ciudad y con unos niveles de economía que tiene con toda la tecnología que maneja, fantásticos. Entonces, realmente es un placer poder tener un carro de estos y pues obviamente a quien tenga la oportunidad y quien lo pueda tener, téngalo. Es delicioso para pasear, para tenerlo, para mover a los hijos, a todo el mundo. Es delicioso. Hasta la suegra. Les informo Maritza, Arisa para Estereofónica.com y los invito para que estén conectados con mi canal, se suscriban y estén al tanto de todas las noticias que pasan en Estereofónica.com. Desde el Club de los Lagartos, en Bogotá, me despido. Estereofónica.